Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en su dos, que tú te me trepes encima, mientras voy conduciendo. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego, y me llego a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, y tú me dices que no, y no te traigo conmigo, pero activate chica, vamos a hacer algo, hace tiempo que contigo no salgo. Mamita dime, que es lo que dime, si es la bici o disponible, porque esta noche niña está accesible, te me voy a buscar en el Berlí de fina a convertible. Y dime tú la hora, que estoy fácil y flexible, que es que quiero comerme esa boquita irresistible, en un lugar no visible, no tengo música, pa' que te motives. Echa a tu esta mami sin maquillaje, que el motel va a ser el único sitio que te baje, pero te perfumas bien, un tácter que tú te echas, creo que estoy enamorado, que cupido suma una flecha. Un póter de almorón, un pino pa'l olor, grillado de picaflor, cantándole al amor, un poco de bombarde, no humo no cae, no bate, cause everything is gonna be alright. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda, después de ponérselo cuatro veces se fue a capela, que me está el micrófono, aunque no canta, a ella le gusta, pero a mí me encanta. Tú me dices sí, mami yo te salgo a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego, y me llevo a algún escondido lugar, donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, tú me dices que no, y no te traigo conmigo, pero activate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Buscando tu dirección, me perdí la primera vez, ahora llego a tu casa sin el hippie, dime le caigo en un dos por tres, en un dos por tres. En un dos por tres, te montas y te pongo sensible, más rápido te enseño mi calibre, te pongo la vuelta y te pones terrible, te pones suelta y te crees invencible. A mí, mami, mami, nunca se me acaba el combustible, yo te haré posiciones impredecible, sabes que haciéndolo tú y yo somos compatibles, pa' vernos siempre hacemos lo imposible. Muchas salterías, irrepetibles, yo sé que yo soy tu gatillo preferible, que te jale el peli, te deja el reconocible, somos adictos al sexo y esto es incorregible. Navegando mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes ver ya que al mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami, yo te saco a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego, aunque dime lleno, hago un escondido local, donde podamos jugar nuestro juego sexual. No me lo dices sí. Chanchi Maldi, con Nieguida el mata, oh, en la misma historia, el automóvil, so, Steam Flow, con Nieguida el mata, ok, ok. Dimele que al gobierno de un 2 con 3, plan B.